¿Qué es la situación de la COVID-19? 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 Bueno, será desde hoy, digamos desde ahora, hasta el 30 de noviembre estará abierta esa liga. 30 de noviembre de este año. Con lo cual, ahora mismo no hay carreras. Con lo cual es la única opción de ofrecer a los socios una forma de competir. Y bueno, aunque a lo largo del año vayan empezando a haber carreras, que seguramente las habrán, pues bueno, pues hasta el 30 de noviembre la gente tiene, una vez ya conozca los itinerarios, tiene tiempo y ocasión de repetir las rutas, los itinerarios para intentar bajar su tiempo. El objetivo es, digamos, que la gente conozca esas zonas alrededor de Novelda, que concretamente son Betíes, Batech, La Serreta, El Cid y El Monte del Zambo. Y bueno, hay segmentos en todas esas, seis segmentos en total, que ahora luego describiré. Y el objetivo de la liga, como digo, es, aparte de divulgarlos, conocer estas zonas, siempre parece que corremos por la Mola, por el Cid o nos vamos ya hacia Petrer, hacia Castalla. Hay muchas zonas de Novelda que, incluso para corredores de aquí, pueden ser relativamente desconocidas y queremos promocionarlas de alguna manera. Luego también se hará, con la suma de los tiempos de esos seis segmentos, es con lo que se hará esa clasificación. Con lo cual habrá una clasificación y habrá unos trofeos de unos premios para los tres primeros, masculinos y femeninos, de la suma de los mejores tiempos de esos seis segmentos. Uno puede repetirlo varias veces, siempre se cogerá el tiempo más corto de las veces que uno haya repetido esos segmentos. Como digo, hay unos trofeos y también la liga cuenta con un patrocinador, que es Finques Travesía, que entregará a estos tres primeros corredores, pues también una tarjeta regalo de los comercios de Novelda Asociados, por valor de 50 euros el primero, 30 euros el segundo y 20 euros el tercer clasificado. Y luego también, porque no solo es en plan competición o a ver quién baja más el tiempo, pero también queremos incentivar la participación. Con lo cual, todos aquellos socios, corredores, que hagan de aquí a noviembre los seis segmentos de la liga, pues entrarán en un sorteo también de otra serie de vales regalos, también de este patrocinador, que se sortarán entre todos los que cumplan ese requisito de haber hecho al menos una vez cada uno de los seis segmentos. Bueno, pues básicamente es eso lo que queríamos decir. Periódicamente divulgaremos por las redes sociales o a través de vosotros los medios de comunicación la clasificación para mantener un poco el interés de los socios de la ciudadanía en esta prueba deportiva que es, como digo, pues individual, a modo de entrenamiento y, pero bueno, que nos puede servir un poco para mantener un poco la competitividad en estos meses, en estas semanas, que todavía nos pueden quedar un poco con dificultad de pruebas deportivas al aire libre. Bueno, por nombrar un poco, porque la gente tenga idea de esos segmentos, de esos tramos cronometrados, son de la punta de la serreta a la cima del Cid, ¿vale?, o el Espolón de Beltrá, son casi 5 kilómetros y 725 metros de desnivel positivo, de ascenso. La subida a Betis es desde la carretera de Monóvar, que son 2 kilómetros 200 metros, con 300 metros positivos de desnivel. Luego está también un clásico que hemos querido de alguna manera recuperar, que es el reto que en los años 50 y 60 dos corredores populares de Novelda, como fueron Marianet y el Flechi, hicieron, que era un reto de subir y bajar del Cid desde Novelda, en menos de dos horas, ¿vale? Bueno, son 20 kilómetros y medio y 849 metros de desnivel positivo. Salir de Novelda y volver a Novelda. Luego hay también un recorrido por la serreta, por toda, digamos, la de punta a punta de la serreta, que son algo más de 3 kilómetros y 163 metros positivos. El Monte del Zambo, que es 1 kilómetro 200 metros y 117 metros positivo. Y la Vuelta a Batech, que son 5 kilómetros 600 metros y 157 metros de desnivel positivo. Eso es un poco, son los segmentos que conforman esta liga y que queremos invitar, bueno, tanto a los socios como a los que no sean socios y este año les apetezca hacerse socios y participar en esta liga y en esta competición, ante la ausencia, como decimos, de otro tipo de carreras. Hay un formulario, luego os enviaremos el enlace, que es lo que vamos a divulgar ese enlace. Lo divulgaremos también en las redes sociales o, bueno, a través también de vosotros los medios de comunicación, que es un formulario de inscripción y, bueno, a la gente que complete ese formulario de inscripción, que aunque uno no sea socio, puede decir que le mandemos información para hacerse socio también y se le contestará y se le enviará el enlace de la plataforma donde tiene que inscribirse.